¡Un buen anoche es El Salvador! Un tour a todas partes, llegó a El Salvador. Carlos Rivera se presentó en el escenario del parque de pelotas Saturnino Bengoa, cautivando a sus fans con su carisma único y su poderosa voz. ¿Qué voy a hacer? Volcaremos las fotos un día que a volar a los razones. Pediré que la vida nos tiene un tiempo para meditar de todas las sensaciones. ¡Qué alegría es para mí volver a estar en esta hermosa tierra, con esta hermosa gente! A partir de este momento, yo le pertenezco a El Salvador. Ustedes me van a disfrutar como ustedes quieran. El cantautor se ha consolidado en los últimos años como una revelación artística en la escena mexicana. Su presentación en El Pulgarcito es el primer show de la gira en Centroamérica, seguido de Guatemala, Nicaragua y Panamá. Su discografía se compone por cinco álbumes de estudio, cuatro álbumes en vivo y un álbum tributo a figuras como Juan Gabriel, Roberto Carlos, José Luis Perales, entre otros artistas.